Gustavo Petro la embarró con los cafeteros, dio cifras erradas sobre la producción en Colombia. Según el presidente, el país cayó al quinto puesto a nivel mundial, pero la Organización Internacional del Café desmintió la información. Gustavo Petro fue noticias durante uno de sus pronunciamientos en el Pacífico por un comentario sobre la producción de café, asegurando que Colombia estaba en el quinto puesto a nivel mundial, lanzó la preocupación a la ministra de Agricultura Jennifer Mojica y un regaño a los cafeteros del país. Sin embargo, la información que el mandatario entregó en ese encuentro no se acerca a las cifras internacionales y que desmintieron lo dicho por el jefe de Estado, dejando claro que la nación se encuentra muy bien posicionada respecto al comercio de este producto, fue uno de los más importantes del mundo. Incluso la Federación Nacional de Cafeteros, liderada por Germán Badamón, había dicho previamente que la producción se encontraba al alza después de un periodo de decrecimiento, informando que para diciembre de 2023 creció un 24%, además de subir un 2% respecto al 2022. La cifia de Petro Durante un encuentro con la comunidad de López de Micá y Cauca, el presidente Gustavo Petro dijo que hemos vivido del café dos siglos, más o menos, un siglo. ¿A dónde vendíamos el café? A Estados Unidos y Europa, éramos el segundo productor mundial, hoy somos el quinto. Y nos va a pasar Etiopía y la ministra de Agricultura no se pone las pilas. Ante eso, la Organización Internacional de Café hoy se dio a conocer algunas cifras sobre la producción del país y se distanza por completo de la afirmación del mandatario, empezando con el pronóstico para el periodo 2023-2024 que sería de 12,5 millones de sacos. Como dato a tener en cuenta en esa tabla es que Etiopía, según Petro, estaba cerca de superar a Colombia. Llegaría a los 7,8 millones de sacos de café, así que se encuentra a menos de 5 millones de sacos y el único cercano es Indonesia. Otro dato importante de la entidad es sobre el valor de las exportaciones totales, en el cual el país se encuentra en la tercera casilla por detrás de Brasil y Vietnam y alcanzaría los 3 mil millones de dólares, aunque siendo una cifra menor en comparación a 2022. Otras correcciones El ex ministro de Agricultura, Andrés Valencia, fue uno de los que también hizo precisiones ante las declaraciones de Gustavo Petro sobre la producción cafetera y mostró unas estadísticas del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, en las que también se desmiente al mandatario. Una precisión, Colombia es el tercer productor mundial del café y el segundo productor del café arábigo. No somos el quinto. Etiopía no nos va a pasar, pues está a 3 millones de sacos de Colombia. Échele ojo al crédito para el sector que en 2023, en términos reales, escribió en su cuenta X. El ex ministro también respondió un trino al presidente Petro y le dejó claro que no somos el quinto país productor de café. No se puede culpar a la dirigencia cafetera nacional de lo que la política agrícola vietnamita los haya llevado a producir 27,5 millones de sacos. La respuesta del Ministerio de Agricultura Luego de que el presidente Gustavo Petro indicara en X que el regaño no es a la ministra, sino a la dirigencia cafetera tradicional que dejó caer a Colombia el segundo al quinto puesto en producción en el mundo, la jefa de la cartera de agricultura, Jennifer Fogica, le respondió al jefe estado. Le puedo dar tranquilidad a estos datos. El café de Colombia es el segundo productor en Arábigas. El tercero en valor de exportaciones porque vendemos café de calidad y eso aumenta el precio. Y el cuarto en volumen de producción. El año pasado logró repuntar la tendencia a la baja de productividad que venía desde 2019, logrando 11,3 millones de sacos. Renovamos 9,123 hectáreas que producirían más café. Y según la Organización Internacional del Café, en 2024 podemos llegar al tercer puesto en volumen, escribió en redes sociales. La ministra de Agricultura resaltó que ha superado con creces el reto de hacer crecer el café, como lo hizo con otros sectores de la economía nacional, como desarrollar la camaronería, pesca, coco y cacao y tomaco y ve ahora en este gobierno inversiones y respuestas estratégicas para desencadenar el litoral caucano, nariñense y chocuano, con inversiones de medio millón de pesos. La vara está alta, aumenta el área sembrada para lograr un millón de hectáreas de café, dándole tierras a los caficultores, haciendo una nueva reforma agraria cafetera con renovación de cultivos, transformación agroindustrial y mercado, finalizó Mojica.